Este domingo una niña de 3 años salió volando durante unos segundos, arrastrada por una cometa gigante cuyas cuerdas se le enroscaron a la cintura durante un festival en Shinshu al norte de Taiwán. La niña, que pesaba unos 13 kilos, se encontraba junto a una gran cometa de color naranja que una vez en el aire arrojaría caramelos. Cuando los organizadores soltaron esa cometa, una racha de aire la levantó de manera súbita, con las cuerdas enlazadas a la niña, que se elevó más de una decena de metros en el aire ante el estupor general. El vuelo de la niña duró unos 20 segundos hasta que un soldado retirado saltó para atraparla cuando estaba cerca del suelo. Las autoridades decidieron suspender el festival después de ese incidente y la niña está a salvo y con lesiones menores.